¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo muy bien. Estamos aquí para echar el episodio, si no me equivoco, 28 de este modo carrera. Vamos a intentar sacar campeón al Real Valladolid. Es nuestro último gran reto en Europa. Después de esta temporada, lo saquemos campeón o no, vamos a fichar por un equipo de América, probablemente de Argentina o de la MLS. Tendremos que ver qué ofertas nos llegan, pero este va a ser sí o sí nuestro último año en Europa. Hago campeón al equipo de mi ciudad, hago campeón al equipo de mi corazón y vuelvo a América para cerrar el ciclo donde todo empezó con Samu Galicia. ¿Están preparados? Pues vamos allá. Espera, espera, espera. Antes de empezar, esto es una resubida de un directo que he hecho aquí. Ya sabes, en la plataforma morada. Te dejo abajo la descripción porque cada vez somos más. Estamos jugándolo todos ahí, decidimos entre todos. Y, oye, me haría mucha ilusión que te vayas también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si no estás descubriendo. Se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está. No te doy más la tabarra. Venga, que empiece el vídeo. EA Sports campeonando con el Pucela. Vamos allá. Antes que nada, vamos a ver cómo vamos de posiciones. Gente, vuestra posición favorita, ¿cuál es? Y no estoy hablando de fútbol. Vamos terceros. 25 puntos a 5 del Real Madrid y a 6 del FC Barcelona. Yo lo veo factible. Jugamos contra el Elche que tiene 5 puntos solo. Vamos allá. 18 goles, tú. Menuda máquina de golear. Venga, va, coño. Ni rezo, ni rezo. Soy satanás. Pues, hombre, me gustaría España-Portugal, la verdad. Mira, 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 mira. Que esta no se la saben. Chicos, primer partido. Segunda jugada, primer palo, de verdad. Pon un contador de palos, editor. Que soy yo mismo el editor. Contador de palos. Vamos con el primero. Un calvo. Un palo y un calvo, mis enemigos mortales. ¿Quién para? ¿Quién para? ¿Quién para? ¿Quién para? ¿Quién para? ¿Quién para? ¡Falta, claro, joder! Si estoy de Chile, me estás jodiendo. Si meto esta falta, ya sabéis que he metido solo una falta en todo este modo carrera y que fue con Newell's. Si meto esta falta, regalo 5 suscripciones, gente. ¡Buf! Menos mal que tenemos al Riyan de Giorgio aquí, ¿eh? No sé quién es este man, pero definitivamente es definitivamente. ¿Y esta jugada? ¿Y el man ese por qué se ha ido al suelo? Pregunto. ¡Buf! Otra chilena fracasada. ¡Hola! ¿Cómo estamos? Pues bien, perdiendo 0-1. ¿Tú qué tal? Dame aquí, dame aquí, dame aquí. Exterior, exterior, exterior. Nada. Me hice autopase con uno de mi equipo. Portero coche sumar, ¿eh? ¡Joder, el portero! ¡Su puta madre! ¡El hijo de bufón! Mira, que voy a tirar disparo potente desde aquí. Vale, córner. Sacamos córner. A mí, siendo MCO, me ponía de lateral derecho, ¿eh? ¡Fuera jodas! ¡Mira qué gol! ¡Mira qué gol! L2 cuadrado. No hay nada más que hacer ahí. Los tiros con el exterior están rotísimos. Se los recomiendo a toda la gente que esté empezando en FIFA. No, conches humares. Me metió un tío con pelo. ¿Cómo es posible? Desde que te has quitado el bigote, tienes menos goles. ¡Tiagi! Me gustaría leerte ahora, amigo. De verdad. Mira qué golazo. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Por los que desconfían. Toma, pana. Dale ahí. Dale ahí. ¡Centre! ¡Centre! Que tengo Champions. Y usted no. Hágame caso en todo lo que le digo. Oye, vamos empatando este partido. Es de coña mala, ¿eh? Uf, casi hago intercepción ahí. ¡Vamos, va, va, va! Mira que pase. Mira que pase le he metido a Neymar aquí, ¿eh? ¡Dame! ¡Neymar! ¡Neymar! ¡Qué parada, conche Sumare, hijo de bufón! Es buena. Es buena. Es buena. ¡Uy, qué control! ¡Bus! ¡Qué córner acabo de sacar, eh! ¡Qué control he hecho ahí! Y ahora la jugada clásica, gente. Mi tiro del tigre de Bengala. Si me dejan, claro. Si me dejan. Si me dejan. Tigre de Bengala. Tiro tigre. Estoy preparado. Tigre de Bengala. ¡Boh! Conche Sumare, el hijo de bufón otra vez. El hijo de bufón otra vez. Exterior, exterior, exterior. Exterior. ¡Penal! ¡Sí! Robando en el 88, gente. Este es mi equipo. Este es mi equipo. Robando en el 88. Todo lleno de ladrones. Este es mi equipo. Un Panenka en el 88 con resultado de empate. Nos puede costar la liga, eh. Asegúralo. Panenka. Panenka o no hay huevos. Me cago en la madre que me parió. ¿Que no hay huevos a un Panenka? 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 Toma, Panenka. Toma, Panenka. A ver si hay huevos o no. Mira, 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 mira cómo va el héroe. ¡Boh! ¿Habéis visto cómo ha hecho la de Leo Messi, chaval, en el Mundial? La de Leo Messi en el Mundial y la de Riquelme he hecho. ¡Boh! Finísimo, señores. Mira, 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 mira cómo mola este jugador. ¡Héroe Galicia! Renunció a dinero. Se ha bajado el sueldo y va a intentar hacer campeón en el mejor momento de su carrera al equipo de su corazón. Y hay gente que le critica. ¡Tres puntitos! Y remontada. Doblete de Samu Galicia. Más cerca del récord de Leo Messi. Renunció a dinero y tiene 140 millones. Efectivamente. Pero he pasado de cobrar. Casi 600.000 euros a la semana a estar cobrando ahora 40 y pico mil a la semana. Yo creo que es una rebaja bastante top. ¿Cuántos goles van? 20 goles en 14 partidos. Estoy a 30 goles. Y son 38 jornadas, eh. Estoy a 30 goles de coger a Leo Messi. Contra el Atlético de Madrid. ¡Buf! Contra el chulo Simeone. El chulo Simeone, no el cholo, eh. Hostia, Ramos, The Lab, Steve Rowe, Jovanovic, Meza, Doku, Figueroa, Cadle, Caragujo, Hernández. Pero, joder, tiene equipo el Atlético, eh. Hay que tumbar al chulo Simeone, tío. El Atlético de Madrid también es un gigante. Hay que tumbarlo ahora, eh. Récord de la competición, 50. Y llevamos 20 goles. Ahí abajo han visto la estadística. Tío, en Valladolid me han hecho muchísimos tifos, eh. Mira, 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 mira. Un héroe. ¡Un héroe! Hay que ganar como contra el Barça. Vamos allá, contra el Atlético de Madrid. Full focus, dosificando físico, sabiendo cuándo hacer cachau, cuándo defender, cuándo tocar la pelota. Somos jugadores adultos y tenemos que saber controlar el juego. ¡Mano! ¡Oye! ¿Mi jugador con quién va? Hay que saber cómo controlar el juego. Toma. Mi Neymar. Mi Neymar del Real Valladolid. ¡Qué buena! ¡Toma! ¡Uy, qué pase! Le iba a meter ahí al medio. ¿Lo habéis visto? Pues el primero, chicos. Ahí está. El primero Atlético de Madrid. Menos mal que hemos empezado... De puta madre. Ahora toda la gente metiendo puntos al Atlético de Madrid, pero como enfermos. Como enfermos. Todos mis puntos al Atlético de Madrid ahora. Ahora todos, 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 todos. Voy a meter todos. Mira, tenemos 28 puntos. Real Madrid 33 y 34 el Fútbol Club Barcelona. 28, 29, 30, 31. Si ganamos este 31, nos podemos quedar a 3, 4 puntos ya de los líderes. Es buena. Es buena. Ni te la he pedido, man. Qué prisa tenías. Ibas solo para ponerme el centro. Primero salimos nosotros y segundo es Francia. ¡Portero! Joder. Gente, ¿quién ha apostado? Hostia, 4.444 seguidores en Twitch ahora mismo, eh. 4, 4, 4, 4, 4. Cuando lleguemos a 6, 6, 6, va a ser todo de diablo. ¡Boo! ¡Qué pepo! ¡Dímelo, rey! Mira, mira, mira cómo le he roto la cintura además a este man, eh. Mira. Mira qué pepo. Creía que se iba afuera, os lo juro. Creía que se iba afuera, os lo juro. Mira qué pepazo. ¡Pum! Tiro con el exterior, está roto, gente. Somos iguales. Es que literalmente soy yo con Coleta aquí. Va, 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 va. Esa es, 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 esa es. Esto es un pari debajo del agua. ¡Ey! ¡Dudad tu paraguas! ¡Ey! ¡Mano! Árbitro con Che Sumare, no es el tío Paco. Araujo. Estamos ganando a Araujo en velocidad, eh. Contador de palos, por favor, en lo que llevamos jugado. No es tan fuera de juego este man, eh. Bien, bien árbitro. Bien visto. ¡Uy! ¡Qué penalti he sacado! Sí, 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 sí. Sí, sí, clarísimo, man. Ni protestes, lo hemos visto todos. Viene Panenka. Viene Panenka. Hice caso al de izquierda, gente. Humilde Samu haciendo caso a la minoría. Humilde Samu haciendo caso a la minoría. Yo creo que Panenka me lo habría parado, eh. Mira cómo se ha quedado el perro en el medio. Habéis visto, se había quedado al medio. Se había quedado en el medio clavado. Nos lo habría parado en Panenka. Va, 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 va. Confirmado. Confiado. Enhorabuena, Roji. Ahí tienes tu suscripción. Va, 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 coño. Va, va, va. Dos, 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 dos. Y esto lo gano. Mira cómo les como, eh. Es que mira cómo les como a todos. Doblete contra el Atlético de Madrid Igual que Liam Delap Liam Delap también nos ha marcado los dos Va, Samu, cabeza alta, sonrisa intacta, niño Esto lo remontas tú Venga, va, 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 va Confío, 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 confío No llega ni de coña ese man ¡Bú! Tiro del águila de Bengala Hoy no hay pelota para los pibitos de la grada Hoy todo golazos Ni te rayes, man, que no había nada que hacer ahí Ni te rayes, levanta la cabeza, sonrisa intacta Ni te rayes Mira, 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 mira Mira, 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 mira Que ni se raya el portero Si no es golazo, no vale La ley de Samu Galicia Sexolicia resurgió Estoy en mi pick De goles, de goles estoy en mi pick Soy más goleador que nunca Ahora mismo, eh Mira, 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 ganando por arriba Ganando por abajo Ganando en velocidad Ganando por el centro La madre que me parió Mira Crecidísimo ¡Buf! Algún día meteré uno de esos No he metido todavía ninguno potente, eh Para eso fiché por el Real Madrid, man Para eso me vine a un equipo que no es top de Europa Para ser el pez gordo Me cansé de ser uno más en equipos grandes He venido al equipo de mi ciudad para ser el pez gordo de aquí Vale Mira que contra Cachao, 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 cachao Póngale condón porque se viene Póngale condón porque se viene Póngale condón porque se viene No se viene Gatillazo, chicos No se vino ¡Dale! ¡Sí! ¡Vamos, cojones! 4-2 Galicia patrocinador oficial de Durex Podría ser perfectamente, eh Mejor estamos creciendo muchísimo en Twitch ¡Uy! La que salvé ¿Lo habéis visto? Y mira que pase doy Soy Messi, chicos Literalmente soy el hijo secreto de Messi Literalmente Y si te invito a una copa desde aquí Y me acerco a tu boca Contador de palos, por favor Tres palos en dos partidos Todo joya, eh Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Me darías el derecho A ponértela en tu pecho No era así, pero me gusta pensar que esa canción es así 4-2 Esto ya no es remontable por parte del Atlético de Madrid, eh ¡Buah! Jugador, jugador, jugador 5 goles al Atlético de Madrid Me voy con hack trico con 4 goles tranquilamente Os lo juro Mira, mira, mira que pared más bien tirada aquí, eh Estoy haciendo jugar al equipo, chicos No es algo solo mío He hecho mejor a todo el equipo Soy el entrenador directamente de este equipo Soy el entrenador Ay, Cholo, por favor Aplausos al Cholo Simeone aplaudiéndome, gente Humilde el Cholo He metido 4 goles en este partido, me parece Humilde el Cholo reconociendo al Gout Diciendo, he visto a Messi, he visto a Cristiano 24 goles en 15 partidos Pónganle condón porque se viene el récord, chicos Hemos llegado ya a la mitad A la mitad de lo que ganó De lo que marcó Messi, casi Se viene, se viene Uy, 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 Araujo Uy, Araujo, que yo tengo mucha más velocidad que tú, pa Yo tengo mucha más velocidad que tú, pa No me coge, no me coge, no me coge, no me coge Es imposible de parar Es imposible de parar Este tío está loco, por favor Este tío está loco, por favor Repoker de goles al Atlético de Madrid Repoker de goles al Atlético de Madrid Ha vuelto o no Nunca se fue Este man nunca se fue Mira, 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 mira Es que el portero ni se ha movido, chicos Otro aplauso del Cholo Simeone a Samu Galicia Se rinde El Atlético de Madrid no sé cuántas veces me intentó fichar, chicos Humilde 1, 2, 3, 4, 5 Repoker de goles Samu Galicia con el balón Disfruten Saludando a todos Esto debería estar en otra página Esto debería estar en el YouTube Naranja, amigos 25 goles en 14 partidos No está teniendo ningún putotipo sentido Uf, qué partidazo, eh Real Madrid Real Valladolid 31, 33, 37 Real Valladolid Real Madrid Fútbol Club Barcelona Si ganamos al Real Madrid En este partido Les pasamos Y nos quedaríamos Si Es que el Barça ya ha jugado, claro Nosotros tenemos una jornada menos Tenemos una jornada menos El FC Barcelona va líder Con 37 puntos 16 partidos Y Real Madrid Real Valladolid Tenemos una jornada menos Que es esta que vamos a jugar ahora 33, 31 puntos Si ganamos al Real Madrid Nos quedamos con 34 Les pasamos Y nos quedamos a 3 del FC Barcelona Hay que ganar sí o sí 35 goles marcados En 15 de la Liga Santander partidos El Real Valladolid Lleva 35 goles en 15 partidos, chicos El efecto Samu Galicia Y 14 goles en contra En 15 de la Liga Santander partidos No te rayes Que iban a ser más de 14 Ay, no me hicieron tifo, gente Necesitaba apoyo en este partido, eh Necesitaba apoyo Creo que Tiene 31 goles Samu Galicia En En este En este modo carrera de momento Evita la derrota Vamos a evitar la derrota Mentalidad de Llegador Mejor de la historia de un fútbol Eh, lo primero es lo primero Lo primero es lo primero, gente Me disculpan esto, ¿vale? ¿Dónde está Ancelotti? Ancelotti No sé dónde estás Eh Ancelotti Gracias por la oportunidad Que me diste en el Real Madrid Fui muy feliz, amigo Fui muy feliz Uh Te dejé en el suelo, Colorado Toma Uh Me interceptó el perro El rival Recupera la posición No está Ancelotti, gente, eh F F por Ancelotti No sé dónde estará Ancelotti En qué estrella estará No lo sé ¿Qué habrá sido esa leyenda? Tampoco lo sé Está celebrando este gol, chicos Bueno, el Atlético también empezó Igual El Atlético también empezó igual Que celebren en un gol Bukayo saca, chaval En el Real Madrid, Bukayo Bah Confío más que nunca ahora mismo En la adversidad hemos demostrado Que somos un jugador de puta madre Menos contra el Manchester City Y contra el PSG Ahí no fuimos nada Bah El Neymar del Real Madrid no está, chicos Ni se le espera Se ha acojonado Ha visto al Real Madrid delante Y ya está Es mentalidad de jugador pequeño Sí, pido Es que Con círculo pido centros Dependiendo Con círculo pides centros Con triángulo pides pases al hueco Con cuadrado Te van a meter un gol, Samu Te van a meter un gol Con cuadrado pides a los otros jugadores que tiren Y con X pide los pases Otra vez Bukayo saca ¿Quién es Bukayo saca, chicos? ¿Y por qué me está vacunando? A ver si que sé quién es Bukayo saca Es muy bueno, tíos Pero, joder Cinco goles en dieciséis partidos, tú Pero, ¿por qué soltáis la pelota tan rápido? ¿Tenéis miedo o algo? Se dan unos pases entre ellos rapidísimos Arriesgados No entiendo por qué sueltan la pelota tan rápido De verdad Me llevan detenido, gente Me están robando Me están robando Me están robando Pero si no ha habido nada Literalmente no ha habido nada Literalmente no ha habido nada ¡Vamos! Penalti que no es Penalti que no entra La ley Buena mi portero Y además Penalti que hemos ganado psicológicamente Porque viene el descanso justo ahora Penales ese, chicos Es que esos penaltis se los pitan solo al Real Madrid Ahora que nosotros estamos en el Real Madrid Ya no nos pitan nada de eso Váyanse acostumbrando a que nos van a intentar robar Y tenemos que jugar No solo contra los rivales Sino también contra los árbitros O sea, este reto de sacar campeón al Real Madrid Es mayúsculo Vinicius modo Galicia Me acabo de lesionar, chicos Me acabo de lesionar Me acaba de dar un tirón Me acaba de dar un tirón Cámbiame Cámbiame Porque me ha dado un tirón Que no puedo No puedo Me ha dado un tirón, chicos Espectacular, de verdad Justo, justo Justo Ha empezado a hacer frío Y he corrido un poco Y me ha dado tirón 0-5 Joder Pobrecitos Se nos ha escapado una oportunidad Muy buena de ir segundos, eh Pero bueno Al final es solo un partido Si ganamos el resto Contra el resto de rivales Que son a los que tenemos que ganar Yo confío en estar arriba Venga, va Levante Como vamos de posiciones Seguimos terceros Pero claro Se nos ha puesto ya el Real Madrid Con 36 Y el Barça con 37 Si hubiésemos ganado Estaríamos con 34 A 3 del Barça Porque el Barça No se había movido de ahí Va, chicos Se me ha pasado el tirón Ya que me dio contra el Real Madrid Así que ahora tenemos que estar Full equipo Somos el más goleador Junto al Real Madrid 35 Y porque nos ha metido 5, eh Mira, 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 mira Mira, mira Juega ensayada Para los pibitos de la grada Estaba ensayado eso No os rayéis Sí, hombre Sí, hombre Menos mal Menos mal El balón para el Chupachochos Luego te lo firmo en el autobús Y nos hacemos una foto, amigo Me rompiste el vidrio Si tenéis un jugador Si tenéis un jugador creado Con muchísima velocidad Es súper fácil de hacer, eh Porque no sé qué le pasa ahí A la defensa Como que se queda En el medio Rollo en plan Este man va a pasar por aquí Pero como le vaya rodeando Por banda Pues se mete en gol en contra Es lo que pasa Vamos, América, Granada y Libertadores Es un sueño frustrado Que se cumplirá El año que viene Estamos jugando Libertadores Ya, amigo, eh Esta va a ser nuestra última temporada En Europa Lo he jurado por el niño Jesús ¡Vamos! ¡Pum! Me meto dentro de la portería Y me la pela Y voy a hacer el lululú Dentro de la portería No me deja Vaya No me deja ¡Quita, coño! Respeto, respeto, respeto Historia, joder Empatando el partido otra vez Este jugador es eterno Pase lo que pase Este jugador es eterno Es el jugador del pueblo Podría estar jugando En un equipo grande Y aquí está levantando El equipo de su ciudad Para dejarle un legado En cuanto se vaya a América A hacer historia A la Libertadores Para dejarle un legado De Europa De más dinero De ser campeón de liga Un título Este jugador es historia Es el jugador Del pueblo, tío Que no tengas sentido Que no tengas sentido ¡No, árbitro! Con Chesumare Había activado El modo Rayo McQueen Paren a ese hombre ¡Vale, mi porterín! ¡Oye! Con el árbitro este, tío La de palos Que me están dando ¡Toma! ¡Buf! A puntito La del tibre de Bengala ¡Buf! Se la saben ya, eh La tienen estudiada Cuidado Hay que hacer una falta Lago Hostia, el patas largas este Mira, mira Cómo voy Como una moto Quita, coño ¡Dámela, dámela! ¡Dámela! Que te la quita Va, recuperamos un poquito aquí Va, calma, calma Calma, calma Jugamos mucho Jugamos mucho Jugamos mucho, chicos Mira qué cambio de banda Hemos hecho, eh De Xavi a Alonso Ha sido ese cambio de banda ¡Uy, mi portero! ¡Uy, mi portero! Es el primo de Giorgio Mi portero Lo dijo en una entrevista ¡Uff! Bueno saber eso, manes Bueno saber eso Pues ahora le tengo mucho cariño A este portero Si es el primo de Giorgio Es uno de los nuestros Dos minutos de añadido Ya va uno cumplido Árbitro, no me jodas Que es la última jugada ¡Vale! ¡Bien, árbitro! ¡Bien, árbitro! ¡Bien, árbitro! Tiene que firmar cinco balones Y la camiseta Acércate al bus, amigo Acércate al bus Que te lo firmo, hombre Posiciones Si pierde el Real Madrid O el FC Barcelona Estaría precioso Actividades Navidad Hostia, tengo muchas cosas Leyenda del club Que soy yo La única leyenda, obviamente Leído Otra autobiografía Trabajar como un artista Eres el jugador del mes Lo sé Gol de la victoria marcado Perfecto Y aquí de Navidad Fiesta Fiesta benéfica Fiesta benéfica, gente Tengo 140 millones de euros No, broma Inversiones Invertimos para tener más dinero ¿Cuál es lo más tocho Que puedo invertir? Cinco millones Para allá, para allá Para allá Mira, puedo invertir en todo Todo Tengo dinero de sobra Es que no me lo he gastado en nada Esto molaría que el dinero Lo pudieras invertir En desarrollarte botas Para ti mismo De 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 tu marca personal Crearte una marca personal Pero una marca personal de verdad Que puedas diseñar tus botas Que las puedas llevar solo tú Que Puedas hacerte tatuajes Al jugador Porque no te puedes hacer tatuajes Eso molaría muchísimo, tío Molaría muchísimo Contra el Cádiz Mira, yo creo que vamos tan bien Que vamos a darle a simulación rápida Esto que es Navidad ya Posiciones 34 40 43 La madre que me parió Contra el Violencia Antiguo Enemigo Al que tenemos que ajusticiar Ahora mismo Vamos para allá Precioso me está ya Precioso me está ya Por eso voy a golear aquí Dame ya Si el fútbol es sencillo El fútbol consiste en darme a mí la pelota Y en dejarme inventar La he despejado yo Mira que soy gilipollas ¡Pum! Mira, 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 mira Que jugadita Mira que jugadita La del Rayo McQueen La del Rayo McQueen La del Rayo McQueen Eterno Galicia Eterno Galicia Chicos, llevo dos y así Samu Pecheo, Alicia Sí, Majo, sí Sí, Majo Ya te vi Te tengo que contestar, tío Perdóname Joder Joder En cualquier momento Y en cualquier lugar Skibir Dupá Aunque te meta un gol en Valencia Remontable Sí, 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 sí Ahora sí, cojones Callados Calladitos Calladitos Y mira, coño Este gol se lo dedico a Guacamayol 1-2-1-6 Primera vez que participa en el chat Saludos desde Chile, amigo Saludos de vuelta 28 goles en 19 partidos Récord de Leo Messi Que va a ser ahora Récord de Samu Galicia Borren a Leo Messi De las páginas de la historia De la Liga Que voy a aparecer yo Oh, me vengo ¡Me vengo! Todo el mundo por el suelo Todo el mundo por el suelo Cuando paso yo, mira Tiro el tigre Vengala De Vengala Uh, oportunidad de contra Todo balón Todo balón Sigan Ha sido todo balón, muchachos Esto es fútbol, no es ballet Es fútbol, no es ballet Es fútbol, no es ballet Esto Es fútbol, no es ballet Todo balón Esto es fútbol ¡Ni lo rozo! ¡Ni lo rozo! ¡Ni lo rozo! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Baile o fútbol Dejen jugar a los muchachos Dejen jugar a los pibes, hombre ¡Bien! El primo de Giorgio Que habéis dicho que en una entrevista Dijo que era primo de Giorgio Perfecto El club me ha hecho caso Giorgio creo que está retirado ya Pero nos han traído a su primo Es el primo de Giorgio Le voy a empezar a meter La musiquita italiana Porque realmente es el primo de Giorgio Ahí se ha matado con el palo El primo de Giorgio Pero la paró aún así Yo creo que es primo de Giorgio De verdad este man, eh A ver, calma, calma, calma El resto de equipos tiene Europa League Tiene Champions Se van a descolgar, eh Bueno, descolgar ya me he descolgado yo Tenemos 35 puntos Pero claro, una jornada menos Entonces 35, 36, 37, 38 Me metería cuarto Por el Atlético de Madrid Y estaría Cuarto de 8 A 5 del Real Madrid Y a 9 del Barça Hostia, el Barça, tú ¡Va! ¡Confiamos! Ya no rezo Es que ya no rezo Porque estoy en modo diablo, gente Perdónenme ¡Buah! Es el primo de Giorgio Dentro música Vale, vale, vale Primo de Giorgio Giorgio Le voy a llamar Giorgio ya Me la pela, eh Giorgio 2 Asistencia de Giorgio 2 Asistencia de Giorgio 2 ¡Boah! ¡El diablo! Y asistencia de Giorgio ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Bo, bo, bo! ¡Qué jugadín, eh! Mira, mira, mira Que cinturita como Messi El padrino Mira que cinturita como Messi Hemos tenido, eh Clam, clam, clam Sin movernos mucho Solo de cinturita ha sido ¡Pum! Tocando mucho el Sevilla Ahora, eh Tocando mucho el Sevilla Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que alguien le entre Por favor Bien, 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 bien Mal, 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 mal ¡Giorgio! ¡Boah! Es que le voy a poner La música italiana, chicos Sí que sí Me está trayendo recuerdos De la Stone Vila Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito porque viene el diablo Cuidadito porque viene el diablo Cuidadito porque viene el diablo Se mete dentro del área ¡La va a reventar! Contador de palos Por favor, ¿Quién era el que estaba Contando los palos por el chat? ¡Remata! ¡Uy, chaval! Los dos de fútbol Oye, eh, eh ¿Qué ha pasado ahí con el portero? Ha habido algo sexual, yo creo, eh Ahora espera un hijo mío ¡Buf! El Neymar ese no gana No gana mucho, eh Joder, que pases ¡Macho! Te lo digo ya en serio Neymar Neymar 2, tío Por favor Por favor Dame bien las pelotas Sabes que estoy en fuera de juego Mira, la línea la tienen que tirar Porque es justísimo este fuera de juego, eh Igual hay 7-8 metros solo ¡Dame! Buenísima Yo creo que es récord de palos, eh Es récord de palos ya O 5 o 6 llevamos ¿Quién creéis que da más al palo, chicos? Totalmente sincero ¿DJ Mario o yo? ¿El DJ o yo? Yo es que no me he visto streamings de DJ Mario No me veo nada Entonces no sé cuántos palos puede llegar a dar él ¡Boo! Loquísimo El diablo reencarnado Mira, mira que jugadita Mira, 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 mira A pasar el portero Es o jugamos todos sin normas O todos con normas Pero algunos y otros no, sí Eso no puede ser Toma gol La madre que me parió Pero no hay que hacer la vista gorda por nadie Por mucho Chelsea que sea Por mucho Manchester City Ya está Bienvenido Mineask F ¿Qué tal estás, amigo? ¿Todo bien? Buena Buena ¡Boo! ¡Qué parada me ha hecho el conche Sumare! No tengo amarilla, ¿no? Vale, vale, vale ¡Perfecto! ¡Ya está! 1-2 Partido que he ganado yo Cuartos Seguimos cuartos, tío Nos saca mucha diferencia Nos saca mucha diferencia ya Real Madrid y Barça, ¿eh? Tú fíjate El Barça nos saca 9 puntos ya ¿Pero dónde va el Barça con 9 puntos, tío? Contra el Real Madrid en Copa Contra el Real Madrid en Copa 16 avos Ya sabéis que la Copa No hay ida y vuelta Es KO Es todo KO Entonces, si ganamos Al Real Madrid Eliminamos al Real Madrid Y pasamos a octavos Partido muy importante Nos podemos cargar al Real Madrid El Real Madrid en Liga Nos ha hecho un absoluto destrozo Nos ha hecho un absoluto destrozo Vamos a ir quitando caretas Porque solo el 4% de los que han votado Han votado por el Real Valladolid Quitando caretas Hola, señor Missy ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Marca desde lejos ¡Buf! Señor Allá vamos otra vez, señor Bendíceme Soy un arma del señor Soy un arma del señor El gol es mi pastor Nada me falta Primera jugada Nos vamos a cargar al Real Madrid, gente Marcaje Marcaje Ferroabini, eh Marcaje Ferroabini Chicos Defensas Atentos con Vinicius, eh Y con el Cabu ya saco este Como se llame Toma Mira qué espacio te han dejado Mira qué velocidad La del Rayo, la del Rayo, la del Rayo, la del Rayo, la del Rayo ¡Vamos! ¡Vos cómo estamos! ¡Hostia puta! Cómo hemos empezado, chicos Como me hagan control antidoping Me pillan Y nos eliminan de copas Así que chicos Rezad para que no haya control antidoping ¡Oh! Giorgio 2 Giorgio Giorgio 2 Me vas a dar asistencia, man No, qué mal Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con el Real Madrid Cuidado con el Real Madrid Cuidado con el Real Madrid ¡Voo! Giorgio 2 Giorgio 2 Giorgio 2 de mi vida Si hay Giorgio Hay esperanza Y espero que haya like, hombre Dale al like Suscríbete Si no estás suscrito, coño ¿Qué haces viéndome sin seguirme? Mira qué contra Soy el elegido de Dios 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 Vengo a destrozar a todos los grandes Vengo a destrozar a todos los grandes Soy Kratos Soy Kratos Soy Kratos Soy Kratos Soy Kratos ¡Buff! Muy bien platado el Real Madrid ahora, eh Mira Mira aquí Esa es ¡Eh! Vinicius Me ha hecho falta Se ha picado Se ha picado Se ha rayado Vinicius, eh ¡Tira! ¡Vamos! Mi Neymar Mi Neymar del Real Madrid Siempre confío en Neymar del Real Madrid, chicos Diablo, 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 diablo Modo diablo Me voy a cargar al Real Madrid en Copa Y me la pela, eh ¡Pues que contra! ¡Pues que contra! Pues ya tenemos aquí el primer palo, chicos Ya tenemos aquí el primer palo, chicos No ha tardado mucho en llegar Somos mufa, eh ¡No la dejes pasar, man! ¡No la dejes pasar, coño! Vinicius ¡Era broma! ¡Era broma, Vinicius! ¡Era broma! ¡Gol, gol, gol! Han respondido con un gol Anuncian ya su remontada Aquí vemos el tanto repetido ¡Qué balón al espacio, por Dios! Y se la ha encontrado de la... No quiero pechar este partido, eh ¡Mamma mía! ¡Le quiero! ¡Le quiero muchísimo al Giorgio 2! El primo de Giorgio Sangre de su sangre ¡Giorgio 2! ¡Giorgio 2! ¡Dale, Giorgio 2, sin miedo! ¡Somos tú y yo! ¡Boh! ¡Teme! ¡Boh, qué falta! ¡Arbitro, por favor! Maten a alguien Maten a alguien No pueden meter el 3-3 ¡Giorgio 2! Se vendió Giorgio 2, gente ¡Gol, gol, gol, gol! La madre que me parió ¡Qué partido! Un momento cachao Es ahora o nunca ¡Toma! ¡Toma! ¡Es buena! ¡Buah! Era muy buena La contra, chicos Por favor La contra Matad a alguien, por favor Matad a alguien Es que estoy bajando y todo yo Para hacer la falta, de verdad ¡Qué bien! ¡Qué bien! Confío 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 Volando, gente Hemos fichado a Giorgio Para nuestro equipo Y a partir de ahí Todo para arriba Por favor ¡Vale, vale, vale! Miren, miren, miren Que sí, que sí, que sí, que sí Que sí, que sí, que sí Que hemos eliminado al Real Madrid Cuando me vaya de la Liga Que va a ser de la Liga, chicos Si soy el mejor jugador de la Liga Me llevo el mérito Yo vi solo dos palos O uno Contra el Betis Copa de España Copa del Rey El bicho, chicos Somos literalmente el bicho Máximo goleador además de la Copa de España En Liga no sé cuántos llevamos Siguiente ronda Estamos en octavos Si ganamos pasamos a cuartos Contra el Real Betis Vengo de comerme al Real Madrid Bien, 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 bien Bien primo Bien primo de Giorgio El primo de Giorgio Dame Neymar Buenísima Neymar Ay, ay, ay Este tiene pinta de correr, eh El 3 tiene pinta de correr Me ha cogido muy bien la espalda Primo de Giorgio Compraron al primo de Giorgio No, el primo de Giorgio no se vende, amigo Se vende Se ha vendido Se ha vendido Me he cargado al Real Madrid Me he cargado al Real Madrid para esto, de verdad Al Betis no le ganamos en Liga, eh No le hemos ganado en Liga al Betis Ay, qué pases me metes Neymar 2 ¡Arbitro! Me han tirado al suelo, por favor Ven como el primo de Giorgio no se vende Super Saiyan nivel 5, pelo plateado, gente Acabo de mirar a la luna también y me ha salido la cola Es buena, es buena, es buena Coge la pelota, coge la pelota Esto no lo celebro, chicos Qué cojones, yo lo celebro La vida solo es una ¡Brrr! ¡Qué bien! ¡Qué bien me lo ha hecho el defensa! ¡Mano! ¡Penal! ¡Es mi tío Paco! ¡Es mi tío Paco, chicos! ¡Es mi tío Paco! Mira, voy a hacer una cosa Chat, solo suscriptores Solo suscriptores Solo clase alta Porque es penal muy importante Minuto 45 de más ¿Qué hacemos? Derecha, confía en mí Me lo has dicho muy seguro, me ha puesto dos veces Derecha, derecha, confía en mí Confío en ti Me bloquean, a ver, moderadores Por favor, me bloquean, mira, todos los que han puesto Panenka, todos los que han puesto Panenka en el chat Me lo bloquean, por favor, todos los que han puesto En el chat Panenka, por favor Moderadores, me los banean Pero permaban además, no hay huevos Es que uno me ha puesto, no hay huevos Panenka Y es que entro, entro, pero yo solo Con él no hay huevos, cuidado, cuidado Que se inventan penaltis aquí ahora Vale, 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 vale Cachao, 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 cachao Cachao, 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 cachao Cachao, 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 cachao Cachao, 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 cachao Cachao He fallado dos goles Ya este partido debería de ir 3-2 Grande Giorgio 2 Sacando mi jugada ensayada, eh ¡Árbitro! Bien mi tío Paco, ves Con tarjetas me puede ayudar también ¡Falta! Bien tío Paco, bien Es que siempre me quedo corto, no sé por qué ¿Qué ha pitado? Grande mi tío Paco Buah, esto es un centro simple, eh Centro simple Y esto es un tiro del tigre simple Tranquilos que estoy aquí Tranquilos que estoy aquí Tranquilos que estoy aquí Calma, 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 calma Empatamos Deberíamos de ir 4-2 ya en este partido Entre el penalti y la que he fallado antes Cinco goles en dos partidos No tiene ningún tipo de sentido Tiene Gracias Cristo Rey Amén Chicos, den gracias a Cristo Por favor, que nos está ayudando Chicos, no den gracias a Cristo A partir de ahora le voy a rezar solo a Satanás Anule el mufa, por favor Anule el mufa Nunca les he pedido nada, chicos Anule el mufa Solo esta vez Chat trabajando en anular la mufa, por favor Hagan un ritual Hagan lo que quieran El chat anulando Mufa funcionó 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 Anula la mufa Joya, gente Me puse muy nervioso Dale Oh, el portero conche subare La que acaba de parar Chicos Último tiro del águila Confío No Tira Boop, portero de mierda Exterior Exterior Solo nos queda exterior Penalti, tío Paco Ahora sí Ay, nos vamos a la prórroga Boa, estamos sufriendo como cerdos en este partido ¿Quieren que les enseñe un nuevo tiro que me he inventado y que llevo entrenándolo durante dos años en una selva secreta rodeado de monjes Saolís? Sáquenlo de ahí, por favor Sáquenlo, no quiero disgustos, eh Qué buena Uy, qué falta Hijo puta Le iba a dar, le iba a dar, te lo juro Que ya es minuto 96 Demasiado cachao Demasiado sexo Estamos un poco Un poco Cansados, eh Tiene toda la banda a su disposición Atención que va a partería No, 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 no Giordano, chicos El, el Giorgio malo Nos ha metido el Giorgio malo Joder Vaya partido, tío Hagan el ritual, por favor El ritual del chat No hay sentido No hay sentido en esto No hay sentido en esto Ningún puto tipo de sentido tiene esto No tiene ningún tipo de sentido esto Ningún tipo de sentido este gol Mira, 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 mira ¡Pum! Como padrastro borracho ¡Buah, chaval! ¡Qué repetición más buena, eh! Venga, va, va, va Por favor, 4-4 Llevo cuatro goles marcados, eh Cuatro goles marcados No sé ni qué dar en las predicciones ¡Qué bien la toca el Betis! ¡No hay tiempo para más! Bien pitado el descanso Bien pitado el descanso, árbitro Bien pitado el descanso No había ocasión de gol Soy del Betis y he quemado el estadio Te lo juro Le rezo al espíritu del bicho Le rezo al espíritu de Leo Messi Le rezo al espíritu de Maradona Le rezo al espíritu de Pelé Ayúdenme en esta lucha que tengo, por favor Háganme un instrumento de todo su talento ¡Hostia, me ha sacado a Ronaldinho! Ahora sí que hemos ganado Buah, que estoy fundido, eh Estoy fundido Este contraataque no tiene mala pinta Cada metro que basta significa Papeletas de gol Pueden adelantar a su equipo ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo! Bueno, pues ya nos enseñan otra vez ese tanto El pase es medio gol Me preguntasteis antes que quién era el enemigo mortal del Real Valladolid Ya tenemos enemigo mortal, gente El Real Betis No puedo hacer más Me he cargado al Real Madrid Con hat-trick Con hat-trick He metido cuatro goles yo solo al Betis No puedo hacer más como jugador ¡Tío Paco! ¡Tío Paco! Que no soy el Betis Que soy el Valladolid Coño, que voy vestido de diferente color ¡Qué chirlo, tú! Jordano Es que literalmente Es el Giorgio malo, chicos Es que es el Giorgio ébil Igual es el hijo no reconocido de Jordi De Giorgio Y nos está jodiendo El hijo no reconocido de Giorgio Y nos está jodiendo, tíos Estamos fundidos A no ser Minuto 119 Minuto 119 Estamos fuera de la Copa del Rey, chicos He metido cuatro goles Me llevo hasta el puto balón Me llevo hasta el puto balón Cuatro goles Cuatro seis se ha terminado este partido ¡Qué locura! Que decían que lo tenían fácil Aquí está su respuesta Yo he hecho todos los partidos Todos los partidos Y lo sabéis Porque veis vosotros las previas He hecho todos los partidos en definitiva Lo que no pueden pretender es Mira, un Gregorio Navarro Español se va de Huracán A no sé dónde ¿Y cuándo me voy yo a Huracán, por ejemplo? Sin sliders ni nada O sea, tengo los sliders predefinidos Como vienen ¿Cómo estamos en Liga? Bueno, en Liga vamos cuartos 39 puntos, joder 39 puntazos, eh Pero el Barcelona está Tenemos a 13 al Barcelona Y a 11 No, a 13 al Real Madrid Y a 11 al Barcelona Y el Celta 43 ¿Qué le pasa también al Celta? Nos quedan 15 jornadas, eh Si ganamos los 15 partidos Los 15 partidos No tengo yo tan claro Que saliésemos campeones Ganando los 15 Ganando las 15 Porque mira qué ritmo lleva Real Madrid Y FC Barcelona Pero Es un reto Es un reto Si ganamos los 15 partidos No sé yo si nos dará para ser líderes Pero vamos a estar ahí Hasta la última jornada seguro, eh Se me queda toda la temporada el Valladolid Y el año que subes ya puedes ganarlo todo No, porque el equipo El equipo El equipo sería el mismo Es que me va a pasar lo mismo que esta temporada No va a hacer nuevos fichajes el Real Valladolid Por eso no me quedaría una segunda temporada ¿Cómo vamos de goles? ¿Cómo vamos de goles? 30 goles en 22 partidos Son 38 jornadas Nos quedan 16 partidos Nos quedan 16 partidos No, 15 En 16 partidos Tengo que marcar Más de un gol por partido Para poder llevármelo Pero los 16 partidos Los vamos a jugar todos Y los 16 partidos Tenemos que meter más de un gol Porque así Le rompemos el récord a Leo Messi De 50 goles, eh Vamos a ir dejando este episodio aquí En el siguiente Vamos a terminar la temporada Con el Real Valladolid Y se va a venir oferta De equipo Libertadores Oferta de equipo Libertadores Así que estén muy atentos Y como siempre les digo Si les ha gustado Suscríbanse Denle al like Síganme en la plataforma morada Que es donde lo juego todo Con la gente de bien Y lo más importante Nos vemos en el próximo Y espero que te vaya Muy bien amigo Te mando un besito Y que tengas buen día Chao, chao Chau